Y esto aquí sigue Mis diablillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a mi canal Diablillos, el día de hoy vamos a estar preparándonos Para la avenida del huracán Elsa Así es, es la primera vez que voy a pasar Un huracán solita Bueno, con la titi Así que voy saliendo ya mismo al supermercado A comprar todas las cositas que nos harían falta En caso de que se fuera la luz O se inundara la calle O alguna otra cosa mala pasara Les cuento que desde que vivo aquí en Miami Me ha tocado pasar muchísimos huracanes Todos los años y creo que el peor Que me ha tocado vivir fue el primero Justamente que fue el huracán María Que destrozó muchísimo la zona por donde yo vivía Imagínense que me tocó estar sin luz durante 15 días Dos semanas completas Gracias a Dios que estaba bien preparada Así que esta vez no va a ser la excepción A pesar de que en esta ocasión El huracán Elsa ha disminuido bastante su fuerza Ya no es categoría huracán Sino es tormenta tropical Sin embargo aún sigue amenazando bastante Todo lo que es la costa de la Florida Los Cayos Y yo vivo bastante cerca de ahí Hay alertas de fuertes tormentas Y de inundaciones Así que como sea Tenemos que estar bien preparados Diablillos También están corriendo riesgo Todas las islas vecinas Como Cuba o República Dominicana Así que les mando muchísimas fuerzas A todos mis diablillos que me ven desde ahí Un besote y cuídense mucho Y ya estoy hablando demasiado Así que acompáñenme Ok diablillos Acá vamos a llegar aquí al supermercado Y una de las primeras cosas Que vamos a comprar indispensables Son baterías De todo tipo De las AA Que son las más grandecitas Así como estas Y de las AAA Tanto para las linternas Como para las lucecitas Que tengo en la casa Que también O sea que funcionan con electricidad Pero también funcionan con baterías En dado caso que no tengamos Por si se va la luz Y aquí Ya Y no llevo de estas bordotas Porque la verdad No tengo ningún aparato Que utilice de estas pilas Ok Vamos a seguir caminando aquí A ver qué más nos hace falta Por allá está mamá débil Que vino a acompañarnos Ok diablillos Vine a agarrar agua Y por suerte Aún quedan poquitas Miren voy a agarrar una Pero es increíble Antes todo este pasillo Completo Estaba lleno de agua Y solo quedan ahí Por no sé Querer que quedan Como unas 10 Más o menos Y esto no es que sea Indispensable para sobrevivir Baja en un huracán Pero en mi caso Si es 100% Indispensable O sea Ustedes se imaginan Encerrada en mi casa Con un huracán A piedra pasando Y yo sin helado No lo hace Muerte segura Y por supuesto diablillos Una cosa que no puede faltar Son los enlatados Voy a llevar bastante atún Porque es algo Que no se daña En dado caso De que se nos vaya La luz Así que tendremos Una dieta de puro Pan con atún O galleta con atún Y ya nos vamos Directo a la casita Diablillos es súper temprano Y quiero mostrarles El cielo está súper gris Está súper súper oscuro Ay Dios mío Qué miedo Yo quiero que ustedes vean Esas nubes Y miren qué oscuro Está el cielo Por Dios Miren eso Dios Va a caer una tempestad Gigante Ya empezaron las inundaciones No puedo ni pasar por ahí Tengo que ir como Por el canal Medio contrario Miren cómo se inundó Esta calle Dios mío Qué peligro Algunos centímetros Más tarde Les cuento que llegué a casa Justo a tiempo Apenas entré por esa puerta Y empezó a caer Otro palo de agua Y bueno en fin La verdad es que no compré Nada de carne Ni pollo Porque bueno Ya tenía en la nevera Y aparte No quise comprar más No se me vaya a ir la luz Y se me vaya a dañar Porque la vez que estuve Dos semanas sin luz Se me dañó muchísima comida Todo el jamón Todo el queso Toda la carne El pollo El pescado Todo se me dañó Y no quiero que me pueda hacer lo mismo Así que lo poco que tengo Es lo que voy a utilizar Estos días Si Dios quiere no va a pasar nada Después de que se vaya el huracán Salimos otra vez al supermercado A reabastecer la nevera Tampoco compré comida de Titi Porque eso sí tengo Hasta para regalar O sea si hay alguien Que aquí no sabe Qué dar sin comer Es la Titi Miren el montón de latas Que tiene aquí De reserva De todos los sabores Colores Tamaños Y una bolsa también De gatarina Aquí está la Titi Ay si yo estoy hablando De tu comida Ay mi amor Estás asustadita Mi vida Estás asustadita Esa tormenta fea No me gusta mamá Ay Mamá no me gusta esa agua Y al parecer Diablillos A partir de esta noche Ya empieza la tormenta Miren el palo de agua Que ya está cayendo Miren eso Dios mío Cuánta lluvia Aquí estoy con la Titi La Titi le tiene mucho miedo A los truenos Y están sonando muchísimo Muchísimo Mi amor Mírenla cómo está Está así como Dios mío Estoy toda asustada Aproveché grabarla ahorita Porque milagrosamente Salió a la cama Porque ha estado Debajo de la cama Todo el día Verdad mi Titi Ay que antipática Ay mi amor Miren Está escuchando la lluvia Y esto aquí sigue Diablillos Acabó de sonar Un trueno durísimo Y la Titi Corrió a esconderse aquí Miren en la gaveta Mi amor Mi amorcito Mamá está aquí Para protegerte Ay mi amor Le tiene mucho mucho miedo Está chiquita Voy a dejarla ahí Tranquilita Hasta que se calme Dios Que agua cera La lluvia había parado Por un momento Pero creo que Esos no sé Diez Quince segundos Que paró Comenzó Muchísimo más fuerte Diablillos Aquí un día más En casa Bajo el huracán Elsa Y así como lo oyen Se volvió a convertir En huracán Categoría 1 Llegó aquí al sur De la Florida Con vientos De casi 95 km por hora Y hay 7 condados Bajo estado de emergencia Incluyendo mi condado Y ahora no solo Tenemos alertas De huracán Y de inundaciones Sino también De tornados Porque los vientos Están súper súper fuertes De hecho Todo el día Ha llovido Ha caído bastante agua Pero lo que más Me impresiona Es cómo se mueven Los árboles O sea El viento está Muy, muy, muy fuerte Lo bueno es que No han caído más Trenos Ni de lápagos Y la Titi Está tranquila Tranquilita Aquí acostada con mamá Aquí hemos estado Todo el día Y como pueden ver La Titi Está súper relajada Mientras no se escuchen Truenos Ni ruidos fuertes Ella está Así Tranquila Relajada Y con respecto a la luz Ha hecho como que Si se ha querido ir De pronto se pone Intermitente Como que se va y viene Pero es solo Cuestión de segundos De hecho Tengo apagada mi computador Y desconecté Varios equipos Porque saben que En esas circunstancias Es cuando más Se dañan los artefactos Y de verdad No queremos eso Y les voy a leer Rapidito Un pequeño pedacito De una noticia Que estoy leyendo Elsa Es el huracán de julio Más fuerte En el este del mar caribe Desde el huracán Emily En 2005 Y también El ciclón tropical Atlántico De movimiento Más rápido Registrado Que experimenta Una rápida Intensificación En esa parte Del Atlántico Como les comenté Basado por huracanes Más fuertes Pero no hay que Bajar la guardia Y según lo que Leí en otra noticia Ya este huracán Ha dejado Tres muertos Creo que dos En República Dominicana Y uno en Haití Así que de verdad A todos los que se ven Afectados por este huracán Cuídense muchísimo Les mando Muchos besos Diablillos La Titi también Les manda Muchos, muchos besos Les manda decir Que se cuiden Y que se protejan Como ella se está Protegiendo la cara Con sus dos patitas Ay mi barriguita rica Ay que rico Así que bueno Cualquier cosita Los mantengo al tanto Por mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí Si todavía no me siguen Y nos vemos En un próximo video Diablillos Los amo Bye Bye